Los Fat Coated Retrievers son perros elegantes, esbeltos y sumamente activos, sin llegar a ser hiperactivos. Por tanto, resulta imprescindible que si optas por esta raza, dispongas de un jardín o de un espacio abierto a poca distancia para que pueda desfogarse a diario. De lo contrario, su comportamiento se tornará en rebelde y destructivo. Características de la raza Fat Coated Retriever Estos entusiastas amigos se caracterizan por su cabeza larga y su atlético porte. Sus flecos se mueven al compás de sus ágiles movimientos. Son perros de tamaño grande y muy elegantes. Su altura es de entre 69 y 61 cm en machos y de entre 56 y 59 cm en hembras. Su peso es de entre 27 y 36 kg en machos y entre 25 y 32 kg en hembras. Tiene un peraje largo, denso y liso, de doble capa con lustrosos flecos en extremidades y la cola. Es de colores negros y marrón hígado. Tienen carácter familiar y muy activo, son muy nobles. Esta raza es propensa al hipotiroidismo y atrofia progresiva de la retina. La esperanza de vida es estimada entre unos 12 y 14 años. Estos canes son pura vitalidad. No dudará en saltar sobre ti para saludarte cada vez que llegas a casa. Su saludo será tan amistoso que no cesará en su empeño a tocar tu nariz con su trufa. Sin embargo, no son buenos perros guardiales.